Bueno, Coco, una final más. Franca lucha allí con Emiliano hasta que se escapó la cola aquí en la 1. Sí, la verdad que es linda carrera. Se me tapó el parabris en barro y no veía nada. La verdad que venía doblando medio, guiándome por las luces de adelante. Y bueno, sé que le pego un bidón a algo y me... O lo cruzo antes, no sé, no veo la curva y me lo saca de las manos. Pero bueno, lo pude sacar y si es que es segundo. Bueno, eso es lo importante que lo pudiste sacar porque había quedado también... Porque hoy tuvimos hasta lluvia en Bull, ¿eh? Fue completito el domingo y bueno, gracias a Dios lo pudiste sacar. La verdad que sí, bueno, me voy contento. Espero esperar la última fecha y muy contento por el segundo puesto. Felicitaciones. Bueno, y dejamos agradecer a los chicos del taller que hacen un trabajo incondicional con el auto, toda la familia, toda la gente maquina que nos sigue. Y bueno, a esperar la última, a ver qué es lo que pasa. Bueno, Fernando, se sigue haciendo experiencia con el amarillito. Una pena que por ahí siempre los inconvenientes mecánicos no te dejan cerrar bien el domingo. Si bien terminás en el podio, pero con un problema en los frenos. Sí, la verdad que ya me cansaron los frenos, pero bueno, ya lo vamos a acomodar, son fierros. No sabemos bien bien lo que tiene porque pusimos todo nuevo, pero lo vamos a acomodar. Lo vamos a acomodar, fue una lástima que no pudimos hacer las pruebas, no pudimos clasificar y ya estábamos que no corríamos la final. Pero bueno, Maxi se quedó, éramos poquitos autos y tenía que completar para sumar puntos. Porque experiencia no podía sumar así. Bueno, porque lo importante, las primeras vueltas incluso te veía en la serie. ¿Vas prendido o con los de punta? Gracias a Dios, sí. Pensé que me iba a costar mucho más, pero va lindo, va lindo va. Vamos atrás todavía, pero bueno. Estamos hablando que es tu primer año. Es mi primer año y esta es mi cuarta carrera. Claro. Así que va lindo, me voy contento, me voy contento y bueno, los autos medianamente sanos, así que es muy importante. Así que vamos a esperar para la próxima. Bueno, a esperar la próxima y bueno, ya se piensa en el 2019, la idea es continuar. Yo calculo que sí, si el presupuesto nos da, calculo que sí, que vamos a seguir. Ojalá que así sea. Felicitaciones por tu podio. Bueno, muchas gracias. Déjame desearle su suerte ahora a los chicos que están por alargar, a todos los chicos del taller, a la firma que me ha dado una mano, a mi vieja y a mi novia. Bueno, felicitaciones. Se termina otra carrera, se termina bien. Felicitaciones por lo tuyo. En un día que no ha sido nada fácil, con lluvia, con veo mucho barro en el parabrisa, entiendo que no se veía nada. No, no, pude terminar como pude, bueno, en la serie pasó lo mismo, no se veía por el barro, así que hice hasta que pude llegar al tercer puesto ahí, pero bueno, me mantuve ahí porque no veía nada y iba a ser un peligro. Entiendo que está siendo un buen año para vos, llegando con posibilidad de ser campeón también. Sí, sí, por ser el primer año que corro completo y con auto propio, estoy muy contento por eso. Bueno, ahí mucho laburo, entiendo, antes de cada carrera. Sí, 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 mucho laburo, mucho tiempo perdido, para la familia y bueno, este tercer puesto es para ellos. Felicitaciones. Muchas gracias.